Los zólogos, aquellos biólogos que trabajamos con animales, decimos y justificamos que la especie o el grupo de especies con la que nos gusta trabajar es la más linda, es la que tiene el rol más importante en todo el ecosistema y en algo tienen razón, sí es la más bonita, pero nada, absolutamente nada, le puede ganar a un oso. Y si eso les dio un mmm, ¿qué más le puede ganar que a una cría de oso? He trabajado en la conservación del oso andino por casi 18, 19 años y lo que quiero contarles aquí son dos cosas. Uno, ¿por qué vale la pena conservar esta especie y por qué es tan fascinante? Cuando yo empecé la carrera de biología en la San Simón en Cochabamba, en el último año tenemos la tesis y yo quería estudiar monos. Yo andaba fascinada con el mundo de los monos, de los gorilas, de irme a la África, de vivir en Ruanda y trabajar en la investigación del comportamiento de gorilas, pero no, trabajé con osos. En el primer día que estuve en el campo haciendo mi tesis, este es en el Parque Nacional Carrasco en Cochabamba, mi compañera y yo, dos estudiantes de último año, cansadas después de estar todo el día en el caminando, llevando una mochila aproximadamente doble de mi tamaño, nos sentamos para poder ver el atardecer. Y era un lugar espectacular. Teníamos todas las montañas y teníamos las nubes, era como caminar por las nubes. Y de repente un ruido, un pájaro, nada. Estábamos ahí cansadas y de repente el ruido era más fuerte, era mucho más fuerte. Y me doy la vuelta y era un oso. Era un oso que estaba saliendo del bosque y se estaba yendo hacia el pastizal. En ese momento le agarro a mi amiga y le digo, Caro, Caro, es un oso, es un oso. ¿Y qué haces? O sea, tienes ahí 19 años, nunca en tu vista viste un oso. No sabías cómo era un oso, si era grande, pequeño, era agresivo, no era agresivo. ¿Qué hacíamos? Correr, teníamos que escapar, gritar, tomar fotografías, anotar, no hicimos nada. Nos echamos y observamos al animal, que por suerte se quedó muy cerca de nosotros, como a unos 10 a 15 metros, pero teníamos una colina entre nosotros. Después de eso, el viento cambia y de repente el pobre oso se para de dos patas y empieza a olfatear. Los osos tienen el mejor sentido de olfato de todo el reino animal. Pueden detectar a su presa a 13 kilómetros. Entonces el oso empieza a olfatear y nos mira. Y el pobre animal corre despavorido de vuelta al bose como que vio algo horrible. Entonces con mi amiga vamos corriendo a ver qué es lo que el oso estaba haciendo ahí. Y de repente ahí estaba. El primer indicio de la presencia del oso andino en el Parque Nacional Carrasco. ¿Qué era? Una caca. La caca más espectacular que alguien podía haber visto en su vida. Forma, color, textura, olor. Perfecta. En ese momento yo dije, mi viaje a Ruanda se va. Yo ya no trabajo con monos y mucho menos con gorilas. Y aquí estoy. Pero mi pasaje a Ruanda se cambió por otro. Me fui a Inglaterra. Con mi boleto al Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, allí estaba yo con mi maleta y con unas palabras que mi abuela siempre nos decía a sus nietas, que nos decía, chicas viajen, no se queden en la casa, viajen, conozcan el mundo, el mundo es tan grande. Y allí yo estaba con mi maleta, dos maletas de hecho, y con toda esa esperanza. Y no fue después de un par de años en el que yo me di cuenta por qué la obsesión compulsiva de mi abuela para que sus nietas viajen y salgan. Y ella nos contaba cuando en 1951, cuando mi abuela y mi abuelo se comprometieron, mi abuelo la llevó al doctor Ángel Liendo, la lleva a la casa a la señorita Yolanda Bustos Guzmán para que conozca a la familia. Las hermanas de mi abuelo, tres, la esperaron con una carga de papa, pero ni siquiera una papa grande, la papa chiquitita, la que tiene muchos ojitos, la que es muy difícil de pelar, la que nadie la pela, y un cuchillo. Supongo, para saber si es que mi abuela era realmente buena mujer, que si se merecía ser la esposa del doctor Liendo. Y mi abuela, muy elegantemente, agarró el cuchillo, lo puso sobre la mesa y les dijo, yo no estoy aquí para pelar papas. Y ella se fue a la sala a hablar con el resto de la familia, que eran cuatro hombres. Obviamente mi abuela nunca fue la preferida. Pero aquí estoy, sin, sé pelar papas, pero, con esta enseñanza de mi abuela que corre mis venas, que corre mi ADN del poder viajar, del poder conocer. Y así empieza el gran viaje. En este viaje en el que yo comparo mi vida con la enseñanza con la que tengo del oso, empieza de esta forma. Este es el ancestro del oso andino. Era un gigante, el oso de la península de la Florida. Y aproximadamente de siete a cinco millones de años atrás, cuando ni siquiera nuestra especie había salido del África, esta especie empieza a bajar. se une el Istmo de Panamá y toda la región de Norteamérica y Sudamérica por fin se unen y empieza esta migración. El oso de la Florida empieza a bajar y llega a un a un continente nuevo en el que tenía tres opciones. Competir con otros gigantes por el mismo hábitat, adaptarse o perecer. Es de esta forma que el oso de la Florida encuentra un nuevo nicho y empieza a cambiar. Empieza a ver una adaptación al medio ambiente y empieza a cambiar de una dieta que era exclusivamente vegetariana, en el que era un cazador, en el que agarraba sus presas y desgarraba la carne a una más vegetariana. Y en ese momento surge el oso andino. El oso andino que coloniza toda la región de los Andes tropicales desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y de la misma forma pienso que ha sido mi vida. De una niña nacida en Oruro con muchas inseguridades, he tenido que aprender. Y he tenido que aprender no solamente a hablar al frente de la gente, lo cual todavía me aterroriza, pero también hacer otros roles como cantar la macarena delante de 200 personas para poder conseguir fondos para estudiantes, para que ellos puedan viajar. El poder estar al frente de gente y poder discutir por qué tenemos que conservar al oso. Y de esa forma la Jimena muy tímida, la Jimena muy insegura, la Jimena que le aterroriza hablar y todavía tiemble y todavía tiene que respirar tres veces antes de salir al escenario, sale y aquí estoy yo. Y otra vez me muero del miedo. Por miles, por miles de años el oso andino ha ayudado a formar los Andes. Es un dispersor de semillas, por eso se lo considera el jardinero, el jardinero de los Andes. el oso ayuda a regenerar los bosques. Sin los osos, los bosques empiezan a colapsar. Durante todos estos años de haber estudiado la ecología, la biología de esta especie y poder determinar cuáles son las amenazas de esta especie, las cuales son tres, he llegado a la conclusión que esta especie tiene el principal enemigo en nosotros, el miedo que nosotros tenemos. Es el miedo a este lobo feroz o a este caso al oso feroz que ha hecho que esta especie ya no existe en muchos sitios. En la actualidad hay menos de tres mil osos en Bolivia y los números es muy posible que vayan decreciendo. Las amenazas son la pérdida del hábitat, cambio climático y lo que yo les he dicho, la gente, la gente lo mata, la gente lo mata porque le tiene miedo. Y es muy posible que si no corregimos esos errores en los siguientes años es posiblemente que tú no puedas verlo más en la vida silvestre. Mi compromiso como bióloga, como profesional es de que esta especie sobreviva, no solamente porque es una especie linda y cautivadora, sino por el rol que tiene en el ecosistema. Cuando removemos a un elemento del ecosistema el ecosistema queda en un desequilibrio y en este caso cuando removemos al carnívoro principal, imagínense que es una pirámide, removemos al carnívoro principal y todo el ecosistema colapsa. En este momento estamos trabajando aquí en Tarija, estamos trabajando en el norte de Tarija, en el río Pilaya, este es el río Pilaya donde vive la gente y la gente que lo mata, no porque efectivamente mata su ganado o se come su maíz, sino generalmente es por el miedo. Pero mi proyecto y lo que estamos haciendo en este momento es de que la gente y los osos y otros carnívoros grandes puedan coexistir. sin embargo mi compromiso que he tenido con el primer oso que he visto en 1999 en Cochabamba va mucho más allá, va mucho más allá porque el poder compartir esto con Valentina, Ignacio, con Marcia, con Camila, con Emiliano, con Vitorio y con todos estos niños que están detrás mío hacen y me dan mucha más fuerza para poder estar aquí. Que estos niños cada vez que yo les cuento la historia de la caca quedan absolutamente fascinados. Es posible si sigo empujándoles un poco más que alguno de estos sea un biólogo y mucho mejor que pueda investigar a los osos, pero lo que yo siempre trato de decirles y entregarles es de que lo que hagan que lo hagan con pasión que todos los días sea un día de aventura. Cada vez que vienen les pregunto dime algo bueno que ha pasado hoy día en tu colegio dime algo que no ha estado muy bueno en tu colegio ¿por qué? porque tienen que sentir la pasión esa pasión que yo tengo cada vez que hablo de la caca es la inspiración y de hecho aquí está la primera caca del oso andino en Tarija no les puedo mostrar de la misma forma porque es una muestra científica que va a ser analizada para saber qué come el oso andino aquí en Tarija hace un par de semanas hubo un gran incendio en la reserva de Sama y a principios del año pasado cuando estábamos investigando la presencia del oso andino aquí en el departamento de Tarija tuvimos la suerte de poder hablar con una persona que vive en la parte sur de la reserva de Sama y él me contaba que cuando él era niño él se acuerda de que mataron a un oso y eso pasó hace 50 años hace 50 años es posible que el último oso que podía haber habitado Sama murió si hubieran habido osos en Sama es muy posible que muchos de ellos hubieran muerto calcinados pero como ha pasado en otros sitios los osos hubieran regresado y hubieran regresado para dispersar las semillas de otros sitios y poder regenerar y restaurar su hogar a un principio les dije por qué era importante les iba a decir por qué tenemos que ayudar a conservar los osos y por qué son tan fascinantes lo fascinante espero que les haya que les haya pasado esa pasión esa hermosura de especie pero también está la razón por qué vale la pena conservarlos los osos los osos nos están ayudando a dar una gran lección nosotros podemos restaurar Sama y está en nuestras manos está en cada una de estas cada una de estas tiene semillas que las hemos colectado de las cacas de los osos no les tengan miedo no huelen son perfectas pero lo que yo quiero que ustedes vean que tengan en su mano es de que todos ustedes pueden ser osos por un día muchas gracias